Bueno, ya podéis aterrizar. Chicos, colocaos uno al lado del otro de cara a mí. Hola, señorita Cassandra. ¿Puedo unirme al grupo? Por supuesto. Me alegra ver que te interesa la danza tradicional de las abejas. Únete a los demás rápido. Bueno, comenzaremos por la danza en círculo, la que indica si hay una fuente de comida que esté cerca. Imitad mis movimientos. ¡Adelante! Y un, dos, tres. Y tres, dos, uno. ¿Ya lo tenéis? Sí. Ahora, la más difícil, la danza del zumbido, la que indica las fuentes de comida más lejanas. Tenéis que contar el número de pasos, que son proporcionales a la distancia que estáis de la flor. Menea del cuerpo y las alas. Saltad a la izquierda dos veces. El cambio de dirección nos indica la posición de la flor en relación al sol. No olvidéis menearos. Girad a la derecha y zumbad. ¡Eso es! Ahora todos juntos. Un, dos, tres. Moveos en línea recta. Cuatro, cinco, seis. Media vuelta a la izquierda. Meneaos y zumbad. Y ahora vuelta a empezar. Y... Un, dos... Media vuelta a la derecha. Hacen lo mismo que yo. Vamos todos a la vez. Y un, dos, tres. Mueve las alitas, Maya. Tienes que moverlas sin parar. Por la izquierda, Maya. ¡Oh, perdón! ¡Más rápido, Maya! Intenta seguir a tus compañeros. Maya, ya puedes volver a tu sitio. Y esta vez, intenta concentrarte. Sé metódica. ¡Ahí va, Willy! ¡Se te da muy bien el baile! Gracias, Zoe. En cambio, Maya... Bueno, todavía no le ha pillado el tranquillo. ¡Ah! 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 Ya basta, chicos. Callaos todos. Venga, repetiremos la danza del zumbido desde arriba. ¡Ah! 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 ¡Jope, no estoy hecha para el baile! ¡Ah! ¡Venga ya! Yo parezco un escarabajo pelotero. ¡Jijiji! Sí, pero al menos sigues los pasos sin equivocarte. Y todos se están riendo de mí. ¡Oh! ¿Por qué no me sale igual que a los demás? ¡Ah! A lo mejor es porque ya no vives en la colmena con nosotros. ¡Ah! ¿Por qué no puedo hacerlo igual que todos? ¡Eh! ¿A dónde vas, Maya? ¡La clase no ha terminado! No lo sé. Ahora tengo que pensar. La colmena necesita que todas las abejas salgan a buscar polen. Es un asunto de prioridad máxima. Os necesitamos a todos. Voy a requisar este tocón para utilizarlo como base de operaciones. Muy bien. ¿Lo habéis oído? Tenemos que salir todos en busca de polen. Ya continuaremos con la lección más tarde. ¡Eh! ¿Pero ahora no tocaba la cata de polen? ¿Por qué soy distinta a las demás abejas? A lo mejor Willy tiene razón. A lo mejor... Por eso soy incapaz de bailar como ellos. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, Maya! ¿Qué tal todo? ¡Maya! ¡Qué cara de pocos amigos! ¿Te ocurre algo, Maya? Soy la única abeja de la clase de Casandra que no se sabe la danza de las abejas y... me siento excluida. A lo mejor no tengo talento. Si lo que quieres es bailar, podemos enseñarte un baile. ¡Observa! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Pero la danza de las abejas no se baila solo por diversión. Se trata de un baile muy serio y muy importante para nosotras. ¿Por qué no nos lo enseñas? A lo mejor podría darte algún consejo. Está bien. Bueno, lo primero es correr hacia adelante. Y luego... ¡No, no, no! Hay que zumbar y menearse. Y luego... ¡Girar a la izquierda! ¡No, no, no! ¡A la derecha! ¡Eso es! Y luego tengo que volver en dirección contraria. ¡Oh! ¿Lo veis? ¡Soy un desastre! ¡No es verdad! Solo tenemos que añadirle algunos retoques. Ya verás. Mi primer consejo es que sonrías. Bailar es muy divertido. No es ninguna tarea. ¡Vamos, inténtalo! ¿Así? Pero, si esta es la danza del zumbido. ¿Quién te ha enseñado los pasos? ¿Cómo que quién? Acabas de enseñárnoslo tú. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mirad, ya sé bailar! ¡Yuuu! Yo también me siento como una abeja. ¡Vaya! Es impresionante. ¡Bravo! ¡Bravo, Maya! ¡Es increíble! ¡Cómo has mejorado tanto y tan rápido! ¡Flip me ha enseñado que divertirme es una buena forma de aprender la danza de las abejas! ¡Este es el secreto! ¡La danza de las abejas es estupenda! Todavía no sabemos para qué sirve, pero nos encanta. Te enseño dónde están las flores. ¡Oh! ¡Maya! ¡Tienes que acompañarme! ¡Tenemos que ir a buscar polen! Quieren que todas las abejas ayudemos en la recolección de hoy. ¡Gracias por el consejo, Flint! ¡De nada, Maya! ¡Buena suerte con la cosecha! ¡Hala! En esta flor no queda ni un grano de polen. En esta tampoco queda. Y sí, lo intentamos por ahí. Parece que aquí ya lo han recogido todo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Notas lo fresquito que se está aquí? ¡Qué raro! ¿De dónde saldrá este frío? ¡Da la sensación de que sale de ahí abajo! ¡Ahí va! ¡Qué bien se está aquí! ¡Ahí va! ¡Es precioso! Creo que me voy a quedar aquí todo el día. ¡Willy! ¡Todas las flores están llenas de polen! ¡El polen de todas estas flores podría salvar la recolección del día! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Rápido! Tenemos que avisar a la jefa de obreras. Y ahora ya sé cómo hay que hacerlo. Decidme, ¿qué tal va la búsqueda? Espero que tengáis buenas noticias para la colmena. Por desgracia, no, majestad. Me temo que ya no queda un solo grano de polen en todo el prado. ¡Maya! ¡Baila con mucho estilo, ¿verdad, chicos? ¡Recibido, Maya! ¡Maya ha detectado un claro repleto de polen a 800 metros de distancia en dirección al sol, majestad! ¡Exacto! Pero todavía no he entendido ese saltito que has dado al final. Era para advertiros de que el polen está debajo de unas hojas. ¡A todas las abejas obreras! ¡Tenemos polen a la vista! ¡Repito, polen a la vista! ¡Seguidme todos! Te felicito de todo corazón, Maya. No solo has logrado salvar la recolección del día, sino que has conseguido demostrar que la danza de las abejas es un método de comunicación muy eficiente. Y has bailado con mucho estilo. Entonces, ¿soy igual que las demás abejas? ¿Cómo las demás? ¡Por supuesto que no! Tú eres una auténtica abejita. De eso no cabe duda. Digamos que tú eres sencillamente... ¡Vaya! ¡Tada, tada, 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 tada! ¡Woohoo! ¡Gracias!